www.achiras.net.es, el portal de Girón. Desde el año 2014 se cumplen trabajos de reparación de la vía Cuenca-Girón-Pasaje en una extensión de 142 kilómetros por un monto superior a los 31 millones de dólares. Varios incumplimientos se han dado desde entonces. Inicialmente la obra que se ofreció quedaría asfaltada en su totalidad debía ser entregada en diciembre del 2015, pero no ocurrió así. Luego se extendió el plazo para julio de 2016 y tampoco se cumplió. En aquella fecha se anunció que con un crédito chino que estaba por llegar concluirían los trabajos a finales de ese mismo año 2016, pero tampoco se cumplió ese plazo. En la actualidad la nueva fecha que se maneja es diciembre de 2017, pero ya no se habla de una reconstrucción de la vía sino tan solo un mantenimiento. Y de hecho los trabajos se están cumpliendo y ya se señaliza desde Cuenca. Pero lo curioso es que en algunos tramos se lo está haciendo sobre la capa trizada y deteriorada. Hemos buscado un pronunciamiento de la subsecretaría del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, Zonal 6, pero hasta el momento no se ha concretado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!